las consideraciones que puede hacer después de estas intervenciones. Muchas gracias. Gracias nuevamente, presidenta. Gracias, señorías, por el tono, la disposición favorable y les tengo que transmitir nuestra sensación positiva acerca de que esta llamada, esta demanda está siendo acogida por los distintos grupos parlamentarios. Entendemos absolutamente que tiene que ser analizada, esa es su labor, y mejorada a través de enmiendas, pero que hay un paso previo, que es la toma en consideración, que creo deducir por el apoyo expreso o implícito que han manifestado que podremos o yo podré trasladar a esas 8.000 organizaciones, a esas grandes confederaciones estatales, autonómicas. En todos los territorios hay presencia de la discapacidad organizada que hemos encontrado una vía para que esta pretensión, esta aspiración, pues a la vuelta de unos meses pueda convertirse en una respuesta legislativa, que es lo que pretendía la ILEPE. Le reitero la gratitud y el reconocimiento de mi movimiento social. Pasaría a responder a las cuestiones más concretas o que me han pedido pronunciamiento los distintos, distintas portavoces. A la señora representante del Grupo Parlamentario Vasco, que todavía está aquí, señora Corospe, gracias por ese análisis. Creo que la inteligencia, el talento siempre ha de ponerse en todas las tareas políticas, de políticas públicas, tanto en las legislativas, en las revisiones legislativas, como después en algo que en nuestro país, en España y en sus comunidades autónomas no hay demasiada tradición, que es la evaluación de las políticas públicas. A veces se toman decisiones por la presión social, por quién llega allí donde, a través de la influencia que ejerce y no sobre una base científica o de evidencias de cómo ha respondido esa política o cómo se ha trasladado a la realidad después de unos años esa estrategia o esa acción pública. La propia Ley 39-2006 contemplaba que sería sometido a evaluaciones y balances y no se ha hecho. En este caso no se ha atendido el propio mandato del legislador y creo que eso es uno de los elementos que no contribuye precisamente a su revitalización y a que pueda tener un vigor y pueda adaptarse a los tiempos cambiantes y a las situaciones que son muy versátiles. Respecto de la cuestión que hacía de por qué en esta Comisión de Sanidad y Consumo, pues es decisión de ordenación de los trabajos parlamentarios, que no se exagena quizá porque las dos anteriores también fue aquí, pero fue porque dependencia se entiende que no es estrictamente discapacidad, sino son personas mayores mayoritariamente y después personas con discapacidad y vino a la Comisión de Servicios Sociales. Ya no es de servicios sociales, hay una de derechos sociales, pero ha sido asignada aquí. Es muy cierto lo que indica y tenemos desde la generación de conocimiento social valioso que hacemos desde el mundo de la discapacidad en alianza con las universidades o los centros de investigación, un agravio económico por razón de discapacidad que origina un sobrecoste y un sobresfuerzo. Ese agravio económico supone que a las personas con discapacidad somos más pobres, tenemos en general un tercio menos de capacidad de renta. Nuestra situación de discapacidad, el tener menos oportunidades formativas, de cualificación profesional, de acceso al empleo, pues nos sitúa en un tercio menos de disponibilidad de renta en relación con el resto de la ciudadanía. Y a esto se suma lo que llamamos un factor diabólico, que es que las mismas cosas, prestaciones, servicios, productos que tenemos que adquirir, nos cuestan más por razón de discapacidad. Somos más pobres y tenemos que pagar más por muchos de los mismos servicios. Algún ejemplo, para que no piensen que hablo teóricamente. Imagínase un hijo o una hija con parálisis cerebral que tiene que ir a la guardería. Pues la guardería no sirve la que quizá esté más cerca, más cerca de la casa familiar, porque o no está adaptada o no es accesible o no tiene el personal de apoyo cualificado que pueda dar una atención de calidad a esa persona. Y esa guardería, pues a veces está en la misma ciudad, si es una ciudad grande, pero en otro distrito o en otro barrio. Más coste de desplazamiento, más coste de las tarifas de la propia guardería. La persona no puede tomar quizá el transporte público y tiene que ir en un transporte específico por su situación de discapacidad. Todo eso es un sumatorio de costes, que es lo que hemos llamado el agravio económico. Y que todavía nuestras políticas públicas no han tomado en cuenta verdaderamente lo que supone para las unidades familiares donde hay una situación de discapacidad. Respecto a las dudas de la gratuidad, pues lo he dicho, no es una cuestión pacífica. Como horizonte en un estado, en una situación ideal social, pues sí, porque hay otros servicios públicos esenciales, derechos subjetivos, que nadie se plantearía aplicarles el coste. Pero bueno, hay una tradición, hay un recorrido histórico que nos hace que no pueda cambiarse en el imaginario social. Este es nuevo, o es ya no tan nuevo, para 15 años, y ya en su momento, pues quizá en una expresión de posibilismo, de pragmatismo, pues entendimos que aquella familia o aquella persona que pudiera aportara, pero la que pudiera, no que se le imposibilitara la atención exigiéndole una contribución que no podía hacer. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿En qué reglas, en qué factores midan bien? Pues esa aportación que entendemos como necesaria para la creación, sostenimiento y sostenibilidad del sistema, pero que no expulse ni deje nadie fuera porque no puede hacer esa aportación. Es un equilibrio incierto, pero bueno, ahí está, creo, el talento y la experiencia y el conocimiento de los poderes públicos, del legislador, de las organizaciones sociales, bueno, pues que tendremos que quedar con fórmulas que consigan trasladar ese equilibrio a una realidad aceptable, que no la vivamos con dramatismo. Y respecto de los datos, pues lo siento, pero nuestro sistema social en esto también es deficitario. El sistema de autonomía y atención a la dependencia nació en plena era de la sociedad de la información y donde se supone que a un golpe de clic tienes todos los datos, pero no es así y ya son muchos años. Y si vamos al sistema de información del SAT, al SISAT, que es la fuente oficial estadística informativa, pues no hay ninguna información sobre copago. Ahora mismo no se genera información oficial sobre el impacto del copago, la realidad en cada territorio. Estamos a oscuras en esa materia. Algunas aportaciones del Tribunal de Cuentas cuando ha fiscalizado la ejecución y la gestión presupuestaria del sistema y algunos informes de académicos, de universidades, de personas expertas en esta materia, pero es bastante oscurantista. Y sería bueno que a la hora de decidir, pues viniera acompañada de información actual, fidedigna y que nos indique cuál es la realidad, pero no la podemos aportar. Tenemos experiencias singulares de personas y familias que se sienten maltratadas con el copago que tienen que hacer frente, pero no está sistematizado y no hay una información fluida, exacta y fiel de esa realidad. Es lo que le puedo decir. Respecto al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Díaz, gracias por la manifestación de su apoyo, como en las dos anteriores ocasiones, y preguntaba algunas cuestiones que a la hora de pergeñar esta proposición de ley también nos asaltaron. Si con esta propuesta quedaría alguien fuera. Entendemos que no, o podrían ser casos muy específicos de laboratorio. También la propuesta que traemos para que quede en el texto legal es una propuesta suficientemente elástica para que en el reglamento de desarrollo mínimo, que después tendrían que completar las condiciones autónomas, que ya no es una ley, sino que es una decisión reglamentaria de los gobiernos, de los ejecutivos, pues pudiera variarse en función de la realidad práctica y de la retroalimentación que va teniendo. Entonces, entendemos que no, que con ese 2,5 IPREM no se produciría ninguna situación de verdadera necesidad que estuviera afectada por copago. Pero lo dejamos también para la regulación reglamentaria, que es más fácil de cambiar, por si esta se pudiera producir. Desde luego que en toda esta propuesta late de fondo la cuestión de la financiación del sistema y si es suficiente o ha variado respecto a las previsiones del libro blanco en el que se fundó la ley de autonomía personal y dependencia. Yo creo que es una evidencia que nadie puede discutir razonablemente de que el sistema está infrafinanciado y que gran parte de los problemas vienen de ahí y de una infrafinanciación que se ha ido enquistando, que no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor. Y desde luego que esto supone un replanteamiento de todas las políticas sociales y de cuánto se destina y en qué cantidades a la generación o a sufragar políticas que tienen que ver con la inclusión social. Yo creo que todos los indicadores europeos dicen que España tiene una baja inversión social y que tenemos que actualizarla y elevarla considerablemente. Bueno, pues pasa por una reestructuración profunda de las fuentes de financiación. En nuestro país, cuando hay tantas necesidades, esta misma Cámara está tramitando ahora el ingreso mínimo vital. Era una realidad que hasta ahora solo atendían las comunidades autónomas. Ahora la asume el Estado en una parte. Pero también ahí hay una cuestión. El ingreso mínimo vital puede detraer fondos de la dependencia, porque es una nueva realidad. Si no se afloran nuevos fondos, parece que va a haber una competencia entre las distintas arquitecturas de protección social. Ahora hay ingreso mínimo vital, entonces dejo de favorecer a la dependencia, que ha estado estos 15 años en situación muy dudosa. Bueno, pues ahí hay cuestiones que deben ser desde luego planteadas y quizá en una planificación de una década de ponernos a la altura del gasto social o inversión social necesaria. Y después me preguntaba por qué otras reformas planteamos. Claro, esta ILP la hemos circunscrito a las cuestiones del copago y de la financiación correspondiente. Hay muchas otras propuestas que en otro debate podríamos hacer, pero hay algunas que favorecerían el despliegue del sistema. Por ejemplo, hemos propuesto y algún grupo, en alguna proposición no de ley, incluso creo que en alguna proposición de ley en el Senado, ahora mismo viva, pendiente de toma en consideración esta, es asimilar por ley las situaciones de personas que tengan grado de dependencia reconocido al grado de discapacidad. Ahora mismo tenemos tres sistemas de valoración de situaciones que prácticamente son muy similares o pueden ser muy similares. La discapacidad, que hay un baremo del año 99 que dice que a partir del 33% eres persona con discapacidad y tienes una serie de accesos a derechos, beneficios, prestaciones. Después, en 2006, se crea la dependencia. Podía haberse reconfigurado la discapacidad, pero no. Se prefirió hacer un sistema nuevo, con valoradores nuevos, con un baremo distinto y que da otra situación administrativa de dependencia. Y tenemos la incapacidad laboral de seguridad social, que es para la población trabajadora que puede tener sobrevenidamente una enfermedad profesional, una enfermedad común, un accidente de trabajo y dar como consecuencia una situación de discapacidad. Pues la persona tiene que pasar por esos tres sistemas distintos. La persona está en función de la lógica de la administración, no la administración en la lógica de la persona. Y esos tres sistemas no tienen pasarelas, no están homologados. Incluso el que existía, y también quiero llamarles con la venia de la presidenta, si me lo permite, el que existía desde el 2003, entre asimilar las situaciones de incapacidad de seguridad social, incapacidad laboral y discapacidad, fue tumbado en el 2018 por una sentencia del Tribunal Supremo, por una cuestión formal. Pues esa homologación ha desaparecido. Y obligamos a la persona a ir a tres valoraciones distintas, a veces discordantes. Bueno, pues asimilar las situaciones de dependencia, las situaciones de discapacidad, le abriría a todas las personas en situación de dependencia el abanico fiscal, laboral, de otro tipo que ya haya establecido para la discapacidad. Y nadie podrá negar que una persona en situación de dependencia no es una persona con discapacidad. Todas las personas con discapacidad no son personas en situación de dependencia, pero todas las personas en situación de dependencia, porque es un baremo más estricto, sí que serían personas con discapacidad, sin ninguna duda. Por tanto, ¿por qué obligarlas a hacer valoraciones que no dejan de ser una carga administrativa, que a veces renuncies? Otro tema, otra mejora que podría implantarse ya, es establecer que las controversias relativas a la dependencia estuvieran en la jurisdicción social. Ahora, si una persona beneficiaria, una familia, no está de acuerdo con que no le han dado el grado de dependencia, o que le han dado un grado de dependencia menor, o que no le gusta la prestación que le han dado, pedía una residencia y le han dado teleasistencia, la única forma que tiene de combatir esa decisión administrativa es yendo a la jurisdicción contencioso-administrativa. Tiene que plantear una demanda contencioso, que es una jurisdicción cara, lenta, muy específica, donde no rige el principio prooperario, pro trabajador, pro trabajadora, por persona que recibe la prestación, y donde las cargas económicas son mayores que en la jurisdicción social, que a veces no requiere postulación o que siempre opera más la justicia gratuita. Pues cambiemos eso, porque las cuestiones de controversias de dependencia están en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pasémosla a lo social. La ley de jurisdicción social del 2011, por una enmienda que promovimos y que aceptó el legislador, decía que en el año 2014 el gobierno remitiría un proyecto de ley para hacer ese traspaso de lo contencioso a lo social. Pues estamos en 2020 y no se ha hecho. Bueno, pues pedimos, son medidas, reformas parciales que podrían contribuir porque ahora mismo nos enfrentamos al limbo de la dependencia, esa expresión que es dolorosa pero no deja de ser menos real. ¿Qué es el limbo de la dependencia? Pues que personas con reconocimiento de su prestación no la están recibiendo y no pasa nada. Traslade eso a pensionistas de la seguridad social. 300.000 pensionistas que tuvieran reconocido una pensión y que pasaran los meses sin cobrarla. Sería inaudito, ¿no? No daríamos crédito a nuestro Estado, ¿no? Pues eso ocurre en el ámbito de la dependencia, ¿no? Pues si la persona tiene un recurso fácil o más barato para acudir a la justicia, para que le tutele sus derechos, pues podrá ejercer una presión mayor en la administración incumplidora. Porque si no me das el derecho, pues voy a mi juez social, que sabemos también la tardanza de nuestro sistema judicial, pero es una presión que se podría ejercer. Voy adelantando, señorías, el Grupo Plural, también agradecerle la consideración a nuestra iniciativa legislativa popular. El Grupo Plural pedía datos, pedía números, aludía también a la situación de recursos humanos que en el sistema en general, en los servicios sociales y ahora la pandemia lo ha puesto evidente, es un sector menos deseable porque tiene condiciones menos atractivas. Y eso hace que haya un problema objetivo de cubrir las necesidades de personal que tienen todos los sistemas. Y más en un sistema como este, donde la relación personal es absolutamente determinante, ¿no? Es muy difícil cambiar o trocar el apoyo personal de roce, de contacto, como puede ocurrir en otros sistemas donde no es tan apremiante y tan intenso. Aquí sí quería dar unos datos, sí que existen y creo que puede serles de utilidad conocerlos. Y decía antes que no todas las personas con discapacidad son personas en situación de dependencia y sí que todas las personas en situación de dependencia deberían ser personas con discapacidad. Lo son fácticamente y lo deberían ser jurídicamente. Por los datos que tenemos y que también fueron contribución a demandas nuestras en el Instituto Nacional de Estadística, cruzando distintas fuentes oficiales, sabemos que personas que tienen discapacidad y a la vez tienen dependencia es el 20% de los dependientes. O sea, el 80% de los dependientes reconocidos no tienen la consideración de personas con discapacidad porque fundamentalmente son personas mayores que han adquirido la dependencia por la prolongación de la vida, el envejecimiento, pues estas situaciones que vivir mucho es bueno, pero que trae ciertos deterioros en las condiciones de partida de las personas. Y también coincide que las personas en situación de dependencia, el 80% son mayores de 65 años. O sea, que los datos coinciden o al menos son convergentes. Eso nos quiere decir que lo que aporta discapacidad a dependencia es una minoría, esa minoría que ha nacido con la situación de dependencia o que la ha desarrollado desde la niñez o a través de un accidente, una situación traumática o de enfermedad en etapas jóvenes o adultas. Bueno, pues eso también puede ser, en nuestra propuesta hablábamos de tener en consideración el factor edad. Quizá establecer una exención del 2,5 no tiene que ser lineal para todas las edades del IPREM, puede hacerse por grupos de edad y el impacto económico tampoco sería el mismo. Porque si se segmenta por edades, y creemos que hay justificación material, no es por, yo aquí no represento a las personas mayores, entonces solo hablo en favor de las personas con discapacidad. No, quiero partir de una consideración de justicia material, de lo que se pida esté soportado en demandas que sean presentables y admisibles. El Esquerra Republicana, el portavoz, pues también agradecerle el interés y el apoyo manifestado, ese deseo compartido de que la tercera sea la vencida, y desde luego poner el énfasis en que la discapacidad, la dependencia, en un país meridional como el nuestro, donde la familia ha sido soporte de casi todos los apoyos, donde sobre todo en discapacidad también es promotor de inclusión, no solo de cuidado pasivo, que es muy importante, sino de dar autonomía, de proporcionar inclusión a su miembro con discapacidad, el impacto de la familia, pues de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, con la dependencia es absoluto. A veces el eje discapacidad o dependencia en la familia se convierte con algo nuclear, y rogándole e impactando de un modo desproporcionado. Y eso también resiente a otros miembros de la familia que no tienen discapacidad, o una tensión extrema, donde puede llevar a dudas sobre el mantenimiento del vínculo familiar, por no poder sobrellevar esas situaciones. Coincidimos, creo que he respondido ya a lo de la financiación, a la financiación del Estado, ese 50-50 no se ha cumplido desde casi el inicio, y tampoco sabemos qué contribución está realizándose en estos momentos el copago, porque no hay datos, no lo podemos saber. Se supone que iba a ser un tercio del sostenimiento global del sistema, que sería lo que harían los usuarios a través de su aportación. Voy avanzando por el tiempo, perdonen si no hago el detalle de todas las cuestiones que han suscitado. Desde luego que, aunque pudiera tener problemas de modelo el sistema cuando se creó en el 2006, pues no le acompañó la suerte, y respondo a la portavoz del Grupo Unidos Podemos, se desata una crisis y hay también una forma de gestionar esas crisis con decisiones políticas. Y desde luego esto no acompañó a algo que estaba en ciernes, que estaba surgiendo, germinando, pues que necesitaba consolidarse y no llegó a consolidarse. Yo creo que gran parte de los problemas vienen por ahí, ¿no? Es muy triste, hablaba del limbo de la dependencia, esas personas no atendidas, o por ejemplo, desde el mundo de la discapacidad, nos parece que el catálogo de prestaciones y de servicios de la ley es muy esquemático y un tanto anticuado. Miren, la ley 39-2006 se promulga, me parece que es el 14 de diciembre de 2006, y el 13 de diciembre Naciones Unidas aprueba la primera convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, dedicado monográficamente a las personas con discapacidad. Pues hay una diferencia de enfoque, de consideración muy considerable entre nuestra ley y la visión de inclusión, de participación, de empoderamiento, de derechos humanos que tiene la convención. Hay un desajuste. Nace un poco, desde un punto de vista de mentalidad y de modelo de discapacidad, un poco anticuada. Y es un día una y otro día otra, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en la autonomía personal. Desde la discapacidad no queremos prestaciones meramente pasivas, remediadoras, que atiendan la situación final donde la persona solo es un sujeto pasivo que recibe una prestación económica o material. Queremos que la prestación sea un elemento para recolocarla en la participación social. Y eso, pues, en nuestro sistema, si miramos ahora mismo los datos oficiales, la asistencia personal, que sería la prestación más deseable por parte de las personas con discapacidad que tienen dependencia, es el 0,4 o 0,5 de todas las prestaciones. Hay comunidades autónomas que no han otorgado oficialmente ninguna prestación de asistencia personal. 15 años después, no hay una regulación, un acuerdo del Consejo Territorial sobre cómo deben ser los criterios básicos de regulación de la asistencia personal. Bueno, pues que hay un déficit de autonomía personal de nuestro sistema. Voy avanzando. El señor Stickman, del grupo parlamentario Vox, gracias por ese apoyo. En su caso, como es un partido, un grupo parlamentario más reciente, pues no tuvo ocasión de manifestarse en las dos ocasiones anteriores. Yo no voy a entrar, no me corresponde, sería muy sugestivo, desde la ciencia política, pues los modelos de gestión o los modelos en que se configuran los estados. La Constitución está ahí y habla y establece el sistema autonómico. La percepción o la valoración que cada cual hagamos de lo válido o lo no menos acertado del sistema, pues queda al fuero de cada persona. Yo plantearía una cuestión previa, que no es tanto de gestión como de contenido. Y es otra demanda, que simplemente voy a anunciar aquí, y es que nuestra Constitución Española no regula, ni reconoce, ni garantiza bien los derechos sociales. Una demanda nuestra es que se constitucionalicen como fundamentales los derechos sociales, que no sean meros principios rectores de la política social y económica. Que eso les deja en una posición al albur de lo que decía el legislador en cada momento, pero sin el grado de protección, de tutela y de importancia social, constitucional y legal. Bueno, pues ese debería ser uno de los frentes a nuestro juicio de reforma constitucional, el darles ese carácter de derecho fundamental que ahora mismo no tienen. Eso nos parecería absolutamente importante porque el manto constitucional ya protegería las políticas sociales y no serían unas políticas sociales meramente voluntaristas, en función de si hay más o menos compromiso o de si hay más o menos dinero disponible dentro de una parte política que siempre es un poco secundaria o subalterna frente a otros grandes focos de gasto o de atención legislativa y política. Y voy ya concluyendo, presidenta, a la señora Alicia García, del Grupo Parlamentario Popular, expresarle también la gratitud enorme por el apoyo que ha manifestado. Pues me parece que casi todas las cuestiones ya las he tocado. Es a quizá señalar el impacto de la crisis sanitaria actual, no resuelta, y aquí, aunque en esta misma sala yo comparecí en la Comisión de Reconstrucción, en la del Grupo de Cuidados, el Sistema de Cuidados, las personas con discapacidad, las personas mayores, han sido las que más han recibido el golpe de la pandemia, en términos debidas, que debería ser el más claro y el menos discutido. Y en otras muchas dimensiones de su vida, ¿no? Desde la negación de derechos a la asistencia sanitaria, en situaciones críticas, eso lo hemos vivido. Es verdad que creo que con la presión se pudo reconducir, pero en las primeras semanas trágicas se produjeron muchas situaciones. Pero en otros muchos aspectos, dudas de cómo recibir aprovisionamiento, si estoy confinado en mi casa, desde la alimentación, los medicamentos, u otros servicios esenciales sociales, la asistencia personal, la ayuda en el entorno familiar, etc. Y después nos trae dudas y nos trae necesidad de replantearnos, por ejemplo, el modelo residencial español. Las personas con discapacidad mayores, es verdad que pueden tener factores objetivos que las expongan más a este virus, pero también hay muchos factores sociales que las han expuesto más a las consecuencias negativas de la crisis sanitaria. El vivir por razón de discapacidad o de edad conjuntamente, nadie vive por otro factor o otro elemento o otra condición social, no determina el tipo o el modo de vida. ¿Por qué en edad y en discapacidad sí se determina? ¿Las personas con discapacidad tienen que vivir con otras personas con discapacidad? ¿Por qué? Si eso no se produce ni por el color de la piel o otros cualquiera factores o rasgos o condiciones sociales o personales. Eso nos debe llevar a un replanteamiento absoluto de la respuesta residencial a favor de alternativas mucho más inclusivas y debería ser un buen aprendizaje de esta situación. Que podamos replantearnos las respuestas sociales para nuevas necesidades y no dar las respuestas de hace 40 o 50 años. Y ya concluyo respondiendo a la señora Andrés del Grupo Parlamentario Socialista, agradeciendo también su colaboración y su disposición y esa apertura a analizar, examinar y ver qué de positivo hay en esta propuesta y que pueda ayudar al legislador a dar una mejor respuesta normativa para un sistema que es un sistema que nació con buenos propósitos, que creo que fue un acontecimiento o un avance país, pero que se necesita que se traslade a la práctica. Ahora mismo hay un plano del discurso y un plano de la realidad y comienza a haber, y desde hace unos años, y el copago es uno de los elementos, pues una distancia, una frialdad con algo que se prometió, que podía tener problemas, podía haber sido más moderno, pero bueno, era bueno en sí y que ha costado, todo está costando ver que esa bondad se esté poniendo en práctica en la vida concreta de millones de españoles y españolas. Desde luego la equidad territorial es un elemento, ahora mismo tenemos situaciones donde hay comunidades autónomas, al menos alguna, donde la atención en discapacidad y dependencia para discapacidad es gratuita, y en otras donde llega el 90% de copago. Bueno, la situación es absolutamente agraviante. O cuando una persona, claro, porque los españoles y las españolas se mueven, aunque tengan dependencia, y van de una comunidad a otra, una comunidad tenían un PIA o un programa individual de atención y no siempre ni rápidamente eso se traslada al lugar de si ha cambiado residencia o está momentáneamente en unas vacaciones o en otra situación que no tiene que ser definitiva. Y desde luego, hablaba de los presupuestos generales del Estado, creo que la discapacidad, la dependencia, las cuestiones sociales deben ser un elemento de cohesión de la fracturada vida política y que ayuden a tomar decisiones, que siempre hay una cuestión ideológica, ¿no?, pero que hay muchos más elementos de civilización en los que deberíamos estar de acuerdo. Por tanto, sí, rogar y recabar ese apoyo a las cuestiones que están muy maduras en la sociedad, que así lo vive la ciudadanía y que a veces no entienden las disquisiciones o el modo de ver tan diferente que lleve al desacuerdo completo de la vida política. Por mi parte, nada más, presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, presidente de CERMI. Muchas gracias por su...